Buenas tardes, bueno, nosotros tenemos un laboratorio de altísima complejidad, la verdad que con tecnología de punta, vanguardia a nivel nacional, que permite dar seguridad a los alimentos que son producidos por el pequeño emprendedor, en este caso por las mujeres emprendedoras en toda la provincia. Lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero con una decisión del gobernador de la provincia, este año con la inauguración del laboratorio central de emisiones, que están en el parque industrial, hemos podido adquirir tecnología realmente de última generación y obviamente estos procedimientos bioquímicos, bromatológicos, que se hacen a los alimentos que se producen, dan seguridad. Y una vez que se pasa por este registro, lo mejor de todo esto es que quien lo obtiene, puede llevar a lo mejor una receta familiar, ancestral, que hace en su casa algún dulce, algún tipo de alimento, con ese registro ya está autorizado para venderlo en grandes supermercados, cadenas que existen aquí en nuestra ciudad capital, como también en el interior de la provincia. Ponerlo en góndola le da un valor realmente agregado a la producción familiar, a la producción no areña, que permite obviamente que haya otro horizonte para la familia misionera. Además de tener la responsabilidad de la hierba, del té, del agua, de la seguridad del agua, todo esto se hace en los laboratorios de salud pública, no solamente la atención médica, sino todo esto que es altamente científico, es nuestra responsabilidad y creo que tenemos el personal y la infraestructura y el equipamiento a la altura de las circunstancias. ¿Cómo encontró la capacidad emprendedora de las mujeres misioneras? Que bueno, que con esta expo muestran de alguna manera lo que tienen para dar. Sí, el otro día le escuché al vicegobernador en un acto de cooperativa, decir que las cooperativas son la cara visible de la economía, lo cual es absolutamente cierto y creo que también tenemos que agregar que las mujeres emprendedoras son el alma y el corazón de esta economía misionera. Estos son momentos muy difíciles y en estos momentos difíciles salen a ponerle el pecho, salen a poder conseguir algún recurso más para la familia que está pasando, que a veces no la pasa tan bien. Y la capacidad que tienen es realmente impresionante. Ayer veía mujeres que tenían en productos más de 250 mil pesos, es algo increíble que puedan producir de tal manera y con tanta seguridad, porque han pasado por un proceso de capacitación, aprenden muy rápido. Y bueno, ya superamos los 947 certificados. Seguramente cuando lleguemos al mil lo vamos a premiar, pero también tenemos que mencionar que el número uno fue seguramente el más importante. Habida cuenta que marcó el inicio de un proceso científico, académico y que le brinda seguridad a la gente. Me da una gran alegría. Creo que esto es lo que nosotras, el grupo de las mujeres, de la mesa de mujeres funcionarias y legisladoras del gobierno de la provincia de Misiones, pusimos en práctica desde el 2008 y todos los años trabajamos muchísimo, tenemos comisiones organizadas donde más o menos en total participan unas 250 mujeres que la mayoría son funcionarias, ya sea del Poder Ejecutivo o de la legislatura provincial, alguna diputada nacional también siempre nos colabora. Hemos organizado todo esto fundamentalmente para promover toda esa creatividad que permanentemente tienen las mujeres en su haber, en su personalidad. Entonces lo que nosotros aspiramos es que a partir de fomentar esa iniciativa de, por ejemplo, elaborar artesanías, elaborar riquísimas comidas, poder realizar confecciones textiles y demás a través de la capacitación en los distintos rubros, como asimismo en la calidad de esos rubros. Entonces le creamos un escenario, un espacio especial para que puedan comercializar durante tres días y llevarse unos dineros a su hogar y eso las aliente a seguir trabajando para ellas mismas tener su propia independencia económica. Hoy estamos muy felices porque la verdad es que, por ejemplo, en este galpón que está todo lo gastronómico, las chicas han vendido casi todo, casi todo y ya estamos en un par de horas más estamos cerrando la gestión del sábado. O sea que para mañana ellas tienen que ir a trabajar y a producir de nuevo para poder traer para mañana domingo, que también es un día de paseo para la familia, sobre todo de posada, porque hemos hecho patio de comida, hay una agenda cultural muy hermosa, de gente muy conocida, como por ejemplo hoy estuvo José Lo Suap, hay distintas escuelas de danza, el parque del conocimiento con sus orquestas y sus danzarines, en fin, la verdad es que estamos muy orgullosas de poder implementar todos los años durante tres días la Expo Mujer. Y hoy hemos tenido algo muy novedoso, que han venido expertos del Consejo Federal de Inversiones para comenzar una capacitación que va a permitir crear una plataforma virtual de emprendedoras misioneras, que va a estar solventada desde el CFI en lo que se refiere a nuestra cuota de emisiones y vamos a ser la segunda plataforma destinada a promover el trabajo y todas las producciones de las mujeres, porque primero lo hizo Córdoba y ahora lo está haciendo Misiones. Así que estamos muy orgullosas desde la Expo Mujer de poder promover eso. También nosotras desde la Expo Mujer hemos puesto en marcha el financiamiento especial que tiene un programa de financiamiento que ha creado el gobierno de la provincia de Misiones, que nosotros denominamos Banco de la Mujer. También hoy hemos entregado una cantidad, casi un poquito más de 800.000 pesos en cheques para las emprendedoras y todo eso seguimos construyendo. Todo esto en concordancia con una política del Estado Misionero que es darle participación y un rol preponderante a las mujeres dentro del Estado. Sí, creo que sobre todo las mujeres pueden movilizar a otros sectores, como por ejemplo los jóvenes. Porque a veces se dice que los jóvenes, como las mujeres, son siempre soñadores. Pero en realidad las mujeres son muy concretas, porque cuando viene la difícil ellas salen adelante. Entonces nosotros también queremos alentar a nuestros jóvenes, a las chicas, a los muchachos, que se animen, que vayan para adelante. Porque nuestra provincia es muy privilegiada. Está en un lugar privilegiado donde todo es verde, donde el agua nos beneficia. Somos el corazón del Mercosur. O sea, ¿qué más podemos pedir a Dios?